Este es un 2014 RAM 1500. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.7 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth El sistema Infoentretenimiento Uconnect Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink El Air Shutter System Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Indicador de temperatura exterior Un sistema de audio con 6 bocinas Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Un neumático de respuesta de tamaño normal Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas Esperamos que haya encontrado este video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy